Ya me gritaron mil veces que me regresé a mi tierra porque aquí no quepo yo Quiero recordarle al gringo yo no crucé la frontera la frontera me cruzó América nació libre el hombre la dividió Ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor Es un error bien marcado nos quitaron ocho estados ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra Soy hombre trabajador Y si no miente la historia aquí se sentó en la gloria la poderosa nación Entre guerreros valientes indios de dos continentes mezclados con español Y si a los siglos nos vamos Somos más americanos Somos más americanos que el hijo de anglosajón Nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo Y nos quitaron a Texas Nuevo México Arizona y Colorado También voló California y Nevada Con Utah no se llenaron El estado de Wyoming también nos lo arrebataron Yo soy la sangre del indio Soy latino Soy mestizo Somos de todos colores Y de todos los oficios Y si contamos los siglos Aunque le duela al vecino Somos más americanos Que todititos los gringos Empacó un par de camisas Un sombrero Su vocación de aventurero Seis consejos Siete fotos Mil recuerdos Empacó sus ganas De quedarse Su condición De transformarse En el hombre Que soñó Y no ha logrado Dijo adiós Con una mueca Disfrazada De sonrisa Y le suplicó A su Dios Crucificado en la repisa El resguardo De los suyos Y perforó Y perforó La frontera Como pudo Si la luna Suave se desliza Por cualquier cornisa Sin permiso Alguno ¿Por qué el mojado Precisa Comprobar con visas Que no esté Neptuno El mojado El mojado El mojado De que el mojado Sonrisa Que el mojado Seen Sonrisa Sonrisa El mojado Sonrisa 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 documento. Nunca hay que quedarnos por vencidos, hay que volver a intentar. Ayer, ayer que la quería abrir, pues no la brinqué y pues me agarraron y pues me sentí mal, verdad, porque yo voy con decisiones a trabajar y no a robar.